Dentro de los dispositivos de seguridad que tiene la segunda comisaría de Pozo al Monte en el santuario de la Tirana, en el marco de estas festividades, existe un camión multipropósito y sobre las funciones o la forma de operar de este camión nos va a comentar un poquito el capitán Felipe Bustamante, quien está a cargo de este plan de contingencia festividades Tirana 2013. Hola, buenas tardes. Efectivamente, este es un dispositivo el cual cumple diferentes propósitos de los distintos servicios que nosotros tenemos en nuestra unidad y en los distintos destacamentos de nuestra unidad. Como ustedes pueden apreciar, este dispositivo está implementado con camas, con una capacidad para cuatro funcionarios, con su respectiva cocina, con microondas, con baños, con todo un completo sistema para que los carabineros se desplacen desde un lugar hasta otro sin tener que tener relevos intermedios. ¿Esto quiere decir que ellos están atentos a cualquier eventualidad, a cualquier llamada de emergencia? Ellos están a la orden, por decirlo así. Claro, efectivamente, este dispositivo está pensado en servicios en donde no lleguen los dispositivos normales o regulares de servicio a la población. Este dispositivo nosotros lo instalamos constantemente en lo que es la frontera y como dato anexo, este dispositivo también fue implementado y se utilizó en el rescate de los 33 mineros en el norte hace un tiempo atrás. Ha estado en esos servicios y básicamente, como dije anteriormente, es para apoyar los servicios policiales en los sectores donde no tenemos cobertura. En este caso, pese a que sí tenemos cobertura policial de moto, de caballos, pero sí este dispositivo nos da la posibilidad de efectuar un pané, un registro, vía aérea, con una cámara de televigilancia que posee también el dispositivo. Además, tiene para hacer videoconferencias. Como pueden apreciar, acá tenemos un sistema de videoconferencias que podríamos tener contacto en línea con Pozalmonte, Iquique, Santiago, etcétera. Y dispositivo de consulta a personas, consulta a antecedentes. ¿Cambión multipropósito ha sido ya utilizado en otras festividades de Tirana? Claro, efectivamente, este dispositivo en todas las festividades desde que está, desde el 2011 que está operativo, ha sido utilizado acá en el sector de la Esplanada como apoyo a los servicios policiales diarios. ¿Arrojando excelentes resultados? Así es, arroja excelentes resultados, producto que está bien equipado, tiene muy buena tecnología que apoya a los servicios policiales. Felipe, Capitán, ya a vísperas de que inicie estas festividades de la Tirana, donde se reúnen más de 200.000 personas, ¿cómo se han realizado los distintos operativos de control de carabinero? Hasta este momento, nuestros servicios se han implementado en un 100%, se han desarrollado de forma normal, tenemos la totalidad de nuestros dispositivos trabajando, a contar desde el día de ayer, instalados en sus facciones, con relevo en sus facciones, dentro de los cuales contemplamos patrullas montadas, canes, motoristas, una sección motorizada, una sección de infantería, de servicios de orden y seguridad, refuerzos en los servicios de guardia, puntos de control del ingreso al sector de la Tirana. Así que, en general, nuestros servicios ya están funcionando un 100%, pensando en la planificación que ya viene aproximadamente hace tres meses. Así que, hasta el momento, no hemos tenido ningún problema, todo ha sido de forma normal. Bueno, como lo decía el Capitán Felipe Bustamante, faltando ya pocos días para llevarse a cabo una de las fiestas más importantes del país, la fiesta religiosa de la Tirana, que reúne a más de 200.000 personas. Hasta el momento, todo ha marchado en perfecto orden. Los dispositivos de seguridad de la segunda comisaría de Pozo al Monte están distribuidos en el poblado de manera estratégica. Y hasta el momento no se han presentado ningún inconveniente, no se ha presentado todavía ninguna eventualidad. Desde la explanada del santuario de la Tirana, con cámaras de Juan Bravo, Anabel Villón, Tamarugal Noticias. TORONADAY TORONADAY TORONADAY